Lo tengo a Fabio Páez, que es el papá de Kiara. Digo, Fabio, la verdad, el caso lleva muchos años, desde el año 2001. La verdad, perdón, Kiara es una jovencita de 2001, nacida ahí en Rufino. Y la verdad, estos casos antipáticos, ¿no? Porque tenerte a vos también en línea con esta información del día no está bueno, ¿no? Fabio, el negro de Sol91.5, de Saluda. ¿Cómo estás? Sí, buen día, Juan Manuel. Para vos y toda la audiencia. La verdad que no es nada simpático, ¿no? Realmente, no sé, causa una mezcla de cosas cuando sucede esto que es raro, porque la tristeza, lo que siempre digo, uno la tiene, pero la impotencia, ¿no? El mensaje que vienen dando con estas cosas, ¿no? Porque a esto hay que sumarle que están dando un mensaje de decir, ché, sos menor, podés matar. Claro, yo digo, tu hija tenía tan solo 14 años. 14 años. Fue asesinada, me da la verdad, Fabio, hablarlo así con vos tan cruel, pero es que te lo voy a contar, la crueldad del hecho, ¿no? A golpes, a golpes por este menor, Manuel Mancilla, 16 años, ¿no? Cuando ella estaba embarazada de tres meses. Claro, sí, o sea, no, no, la verdad no me asusta porque fue muerta a golpes, la enterraron, por eso en un patio donde escondieron pruebas todo el tiempo y fue, bueno. Y realmente cuando pasa esto voy a decir, ¿cómo puede ser que haya un ser humano que te esté bajando la sentencia a alguien que haya hecho esa bestialidad, ¿no? Entonces, me da mucho, te vuelvo a repetir, mucha impotencia por lo que viene. Por lo que viene. Creo que Juan Manuel es un mensaje horrible el que están dando. O sea, hay, matan a uno, inculpó a un menor, total en siete años sale. Entonces, viste, yo la verdad me duele mucho, me duele mucho. Seguro, ¿no? Es antipático cuando habla, la... Asesinada a Piña, la enterraron en un patio, me decís vos. ¿Quién es en la causa? Aparte del menor, ¿quiénes fueron señalados en algún momento? Y la madre, el padrastro y los abuelos. Están en la causa, están encauzados, pero quedaron en libertad al mes, estaban en libertad. Es lo que yo te digo, o sea, siguen dando el mensaje, es decir, hay un asesinato, hay un menor presente en ese momento, inculpémoslo, en siete años sale. Porque es el mensaje que están dando, o sea, que lamentablemente cada vez pagás menos las penas si mató a una persona, ¿no? Lo cual es una locura, es un momento en la cabeza. Y han recibido, ya me imagino, apoyo de distintas organizaciones. Porque esto, después del caso de tu hija, la primer marcha creo que se realizó simultáneamente en un montón de lugares. De la Argentina, Latinoamérica, la causa de tu hija dio, como decíamos, un puntapié muy fuerte. A lo que tiene que ver con Ni Una Menos. A esta hora, ustedes como familia, vos como papá, ¿han recibido apoyo de algún lado? ¿Mensajes? ¿Se va a hacer algo con esto? Mirá, mensajes uno recibe todo el tiempo, los medios, mucha... O sea, la gente, sí, la gente particular, es la que te apoya, es la que está siempre. Pero en sí, viste, hay muchas instituciones que se han politizado mucho, lamentablemente. Y sí, es como vos decís, por ejemplo, Ni Una Menos se originó por el femicidio de Chiara. Ese 3 de junio, más de 90 ciudades en el país se manifestaron espontáneamente después del femicidio de Chiara. Y vos no vas a ver en Ni Una Menos un cartel de Chiara, no lo vas a ver. No lo vamos a ver. No lo vas a ver. Te consulto. De aquellos tiempos fue el 2015 el hecho, Chiara había nacido en el 2001, 14 años. ¿Qué relación tenían ustedes con Manuel, con este joven en aquel momento y con su familia? ¿Tenían algún tipo de relación ya o no? No, 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 no. O sea, yo estaba separado de la mamá de Chiara. Y yo lo vi una sola vez que, bueno, que Chiara me dijo que ese era de su papá, que ese es mi novio. Yo me enojé porque estaba en la esquina, sí, pero no teníamos confianza. ¿Relación no llegaste a tener? No, 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 ninguna. No llegaste a tener. A ver, en la, en contada de la gente, va a ser juzgado, digamos, como menor y cambia esto el tema de la sentencia, ¿no? No, es lo que le está pidiendo, digamos, la corte al juez de primera instancia, que lo juzgue como menor. Lo cual le está pidiendo que baje la pena. Está ahora en el juez de primera instancia a ver en cuánto quiere bajar la pena, ¿no? Pero nosotros, o sea, vamos a seguir apelando en todos los pasos que haya que apelar para que esto no, no, o sea, no le bajen la pena. Si fuera cero, mejor. Y si le tienen que bajar la pena, que sea lo menos posible, ¿no? Pero realmente es una locura el mensaje. Este joven había sido condenado a más de 20 años, creo, 21 años de... 21 años y medio. 21 años y medio de prisión. Si se lo juzga como menor y con el tiempo que tiene dentro de la cárcel y se baja la pena, uno podría decir que te lo vas a poder cruzar en la calle en poco tiempo. Vos, perdón, vos y un montón de chicas, un montón de menores, un montón de personas. Ese es el tema. Ese es el miedo mío, porque lo que yo digo siempre. Yo aquí ahora no la voy a recuperar más. Pero, o sea, ese asesino en la calle de vuelta, ¿y quién se va a hacer responsable después? ¿El juez? ¿La corte? Nadie se hace responsable. Como ha habido muchos casos, no solamente de femicidas, sino de violadores, que los largan antes de tiempo y también siguen violando. Y, bueno, la verdad que realmente te da mucha impotencia. La verdad que fue, esto fue un garrotazo que recibimos. ¿Qué sabés de la vida de...? A ver, uno entendería de último, no sé, la verdad, no sé, me cuesta entender que alguien entienda, ¿no? Pero la mamá, como dijiste, el padrastro, la abuela de este joven que están involucrados un poco en esta causa, que han quedado en libertad, que no fueron señalados como los homicidas, pero que uno lo considera como conocedores del hecho. ¿Qué fue de la vida de ellos? ¿Qué se sabe de estas personas? Mayores, por cierto. No, no, ellos participaron, o sea, no hay duda que participaron sin las reconstrucciones del hecho. El menor no lo pudo hacer nunca solo. Nunca pudo levantar un cuerpo del peso de Chiara, nunca pudo hacer lo que dijo. O sea, no, o sea, que está muy comprobado que no actuó solo, y bueno, sin embargo, tanto en libertad, creo que viven en Venado Tuerto, no viven en Rufino, porque en Rufino, bueno, el castigo que tuvieron fue un castigo... Claro, social muy grande, por supuesto. Sí, muy grande, o sea, de decirte, de ir a un negocio, diciendo que mi negocio no entrá, se estuvieron aquí de la ciudad. Pero bueno, hoy viven en Venado Tuerto, o sea, se cambian de ciudad y solucionaron el problema, y no es así, viste. O sea, te vuelvo a repetir, o sea, el mensaje es de terror. A ver, vuelvo a marcar algo que decías vos, Fabio, vos ya, a Chiara ya te la arrebataron. Este menor, en aquel momento creo que tenía 17 años, matan a golpes. Si uno pone, Chiara, digo, la causa de muerte, en alguna vez te ponen golpes, en alguna vez te ponen a piñas. Fue, la verdad, brutal el asesinato de Chiara. Tiene como partícipe a mayores que, como lo contaba, habría ayudado a trasladar el cuerpo, enterrarlo, levantarlo. Pero a Chiara te la arrebataron. Este joven y esta familia se van a cruzar con otros menores, con otras mujeres, con otras familias. Se van a estar cruzando, si esto sigue sus carriles como parece ahora, y baja la pena en muy poco tiempo, Fabio. Sí, 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 exactamente, exactamente como decís. Exactamente como decís, se van a estar, en un año va a estar al lado de una criatura o de otra novia que puedas llegar a tener, porque va a pasar. Y después, lo que yo te digo, nadie se va a hacer responsable de lo que ocurra después. Ahí nadie se va a acordar que lo largaron por ser menor, que lo juzgaron con liviandad. O sea, y cuando, viste, hablas de la niñez y eso, viste, o sea, yo tengo más hijos y a mí, o sea, vos me decís, niño, es cuando tenés 9, 10, 11, 12 años, si querés ponerle 13. Ahora, cuando tenés 16 para 17, como en el caso de él, entendés muy bien todo lo que estás haciendo. Entonces, realmente, viste, que el derecho al niño, no sos niño con 16, 17 años, viste, qué sé yo, yo lo veo así. Pero, bueno, realmente, estamos así, el poder judicial que tenemos, porque, bueno, como digo yo, justicia no es, porque no es justicia, el poder habla de justicia. Entonces, qué sé yo, te da, la verdad que te frena esto, te quita las ganas de seguir ayudando, de seguir haciendo fuerza por que esto se termine, porque vos no te imaginás la cantidad de llamados que por ahí recibimos los padres de víctimas, de chicas golpeadas, es impresionante. Todo el tiempo te están pidiendo un consejo, te están... Te usan, digo, como referencia de cómo llevarlo, ¿no? También. Te usan como referencia. Y Fabio, y de aquel tremendo día, vos, los familiares, si bien me contabas ya estabas separado, ¿no? ¿Cómo siguió la vida de ustedes? ¿Cómo llevaron adelante la vida de los familiares, los padres? Mirá, como te digo, todos estamos tratando siempre de poner un granito de arena para ayudar, para que esto pase lo menos posible, por eso te decía. Y seguís como vas, porque tenés más hijos, porque tenés una familia unida, porque tenés muchísimos amigos que apoyan, la gente, o los mismos medios, como en el caso tuyo, de una llamada, de preguntar cómo va la causa, cómo va esto, y bueno, y es lo que te ayuda un poco a seguir, ¿no? Porque realmente a veces no te dan ganas de seguir. Fabio, bueno, vamos a seguir esto, seguramente va a ser, es ya una de las grandes noticias tristes para muchos, sobre esto que, bueno, que puede tener a este joven, que asesinó a golpes a tu hija embarazada de tres meses, que la enterraron en el patio de una casa, y que bueno, y que ahora va a ser, era un menor, como dice, va a ser juzgado como menor, y esto lo que haría es reducirle en los años, y ya poder empezar a verlo en la calle dentro de poco, lamentablemente poder verlo en la calle dentro de poco. Te mando un abrazo, que es toda la fuerza del mundo para vos y tu gente, Fabio. Un abrazo grande, Juan Manuel, y te vuelvo a repetir, muchas gracias, porque siempre se han manejado con mucho respeto, y bueno, voy a ser un agradecido siempre en estos momentos que hemos vivido mal, ¿no? Un abrazo gigante. Abrazo grande.